Ningún gobierno apoya a los pobres, así se lo digo, señor juez. ¿Sabe qué? La pobreza extrema, el hambre, la necesidad, así que habitemos un pedacito de tierra. No estamos pidiendo una mansión. El pasado 22 de octubre, 31 familias fueron desalojadas de un terreno municipal en la colonia Alameda II, en la zona 18. ¿Crees que yo no pienso en las mujeres? Yo he desalojado más de 400 familias. ¿Entonces sabe qué? Que el señor presidente nos escuche. Señor presidente, aunque sea lo último que hagan con nosotros, demuestre. Somos pobres. ¿De verdad, señor presidente? Por favor. Pese a que suplicaron al juez Maynormoto, les diera más tiempo para desarmar sus casas improvisadas en el terreno con láminas y parales. La amenaza de arrestarlos por el delito de usurpación y purgar una pena de hasta 12 años hizo que las familias decidieran abandonarlo. El terreno que fue invadido, según el juez, pertenece a la comuna capitalina, quien interpuso la denuncia penal en 2016 con el objetivo de recuperarlo. Antes, según ellos, allí funcionaba una planta de tratamiento, por lo que la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres declaró el lugar inhabitable, aunque los invasores aseguraron que esto era un basurero clandestino. Los vecinos del área y los propios invasores se negaban a que este lugar fuera desalojado, no solo por no tener a dónde ir, sino porque en el pasado se había convertido en la guarida perfecta de ladrones, algo que, según aseguró el día del desalojo, el comisario de la Policía Nacional Civil del sector no volvería a pasar. En este caso vamos a tratar de ver si a la hora de caer el horario nocturno, qué tan alumbrado está acá para coordinar con la municipalidad y también si en un caso dado la planta de tratamiento tendrá algún acceso para poder que ingresen personas que quieran delinquir, eso quede sellado. Sin embargo, a una semana de este desalojo, el lugar se ha convertido nuevamente en un basurero clandestino y la presencia de la PNC no es visible. Además, la única acción que tomó la comuna fue poner una cerca de un lado del terreno, cuyo alambre ya fue cortado. Pero ahora el temor más grande es que esta infraestructura se convierta nuevamente en un lugar perfecto para delinquir. Porque aquí asaltan, hasta violan, entonces queremos ver que vengan a hacer algo aquí, porque se alojaron a la gente de por gusto, gente que tenía necesidad de vivir ahí. Y ahora ya empezaron a tirar bolsas de basura ahí en la procesadora. Queremos, señor alcalde, que haga algo por nosotras acá. Si no, vamos a volver a invadir ahí. Para un analista político, este tipo de invasiones a la propiedad privada o pública se deriva de la falta de políticas habitacionales en el país, algo que continuará sucediendo si no se comienzan a generar las mismas. Es un problema que lleva décadas y es un problema que se ha repetido a lo largo de toda Latinoamérica. Lo que es urgente es mejorar las políticas de vivienda, que faciliten el acceso a este servicio, a este bien, que es un derecho de las familias, tanto en el ámbito metropolitano como en las principales ciudades emergentes y las ciudades intermedias, digamos, que se han venido formando a lo largo del país. Entonces, como en la política pública no ha sido lo suficientemente eficiente como para dotar de suelo accesible para el desarrollo de vivienda popular que permita el desarrollo de programas para atención a las familias, lo que vemos son estos procesos de tomas o invasiones que en realidad son solo un síntoma de un problema mucho más grande que es la falta del desarrollo de estas políticas públicas que permitan el acceso a vivienda en general. Por una Guatemala en Paz, Andrea Domínguez y en Cámara, Claudia Martínez y Carlos Hernández Ovalle.